Bueno, no penas, pues ya me veis aquí preparado para probar el FENIX 5S Plus en natación en aguas abiertas. Lo llevo con, no sé si se ve, el FENIX 5 para hacer la comparativa de cómo registro al trateo cada uno de los relojes. El 5S Plus lo llevo con el Galileo activado, mientras que el 5, como no tiene Galileo, lo llevo con guanas. Entonces voy a ir hasta allá, hasta la otra red de bollas, volver y veamos a ver qué tal lo ha registrado. De todas formas, cuando vaya intentaré hacer alguna parada intermedia para ver cómo va el tema. Así que nada. También os digo que no sé cómo voy a nadar, porque llevo la GoPro en la mano, con la boya, boya con B. Y es un poco incómodo nadar así, pero bueno, vamos a ver qué tal lo registra. Vamos a ello, no peines. Bueno, llevo casi 6 minutos, joder, con el mar. Y se nota que hacía tiempo que no nadaba. Bueno, llevo 261 metros nadados por el FENIX 5S Plus y 210 por el FENIX 5S Plus. Voy a ver si llego hasta la próxima línea de bollas, que es donde me daré la vuelta, para volver. Creo que hay 500 y 500. O sea que... Es difícil nadar con boya, con bañador que no es de natación y sobre todo después de, no sé, como 3 meses sin nadar. Muy heavy. Bueno, voy a seguir. Apenas me he parado porque me queda poco. Joder, una piedra. He visto un medusón de la hostia. A ver si la puedo grabar. O sea, la he grabado, pero a ver si la puedo enseñar ahora. A mí estas cosas me dan un mal rollo. ¿Qué te pasas? Pues ahora no sé dónde está. Y como tengo que volver, quiero ir hasta allá. Y como tengo que volver, a ver. No sé, ahora me he movido. O sea, qué importante es. Bueno, pues ya he llegado a la primera línea de bollas. Aquí no puedo pasar porque es para embarcaciones. Y bastante diferencia, ¿eh? Bueno, ritmo o infernal. Vamos. Aquí me marca 307 los 100. Hombre, que voy con el bañador. Pone ya dicho. No ponen excusas. Pero, importante. 464 metros que ha medido el 5S Plus con el Galileo. Mientras que, mira, aquí llevo 238 de los 100. A ver si sale. Aquí ha medido 556 metros el Fenix 5 con el glonas. Voy a hacer ahora una prueba llevando los dos con el glonas. A ver si marca o no diferencia. ¿Vale? ¿Parece? Bueno, si nos parece también lo voy a hacer porque como todavía no sé lo que me contestaríais, que voy a hacerlo y vuelvo. A ver si no me come la medusa. Y tampoco era tan malo que iba contra el corriente. Ahora llevo un ritmo de 207 a favor. Bueno, los dos con glonas activados. 338 metros. No ha medido, de momento, el DS Plus. Y el 5, 303. Bueno, ya habéis visto la diferencia. Vamos a ver si terminamos. Bueno, pues, tengo que ver en Garmin Connect cómo se han registrado los datos, pero ya os adelanto que hay bastante diferencia. Fijaros. 348 metros ha registrado el 5S Plus. 538 metros que ha registrado el 5. Estamos hablando de 200 metros de diferencia. Vamos a agregar Garmin Connect y sacamos conclusiones. Bueno, ven, os voy a enseñar cómo ha registrado cada reloj en la actividad de aguas abiertas. Si notan diferencias, ¿cuál ha registrado mejor la actividad? Pues, sinceramente, no lo tengo claro. Vamos a verlo y sacamos conclusiones. Bueno, para que veáis, la actividad que ha registrado el Fenix 5 ha registrado 550 metros a 239 de cada 100. Aquí va corriente en contra. Estaba mal, pero corriente en contra. Y, por su parte, el 5S Plus. Fijaros la diferencia de recorrido. Aquí el 5S Plus iba con el Galileo en lugar de Glonass. Pero muy diferente. Ya ha marcado 475 metros. Recordad, 550, el Fenix 5. Aquí a 303 a los 100. Como veis, la trayectoria no tiene nada que ver. Porque empezamos aquí. La escala se supone que es la misma. Ha sido abrir la actividad. Ha sido muy raro. Muy raro, la verdad. Vamos a... Para que veáis también... Bueno, aquí registra el ritmo. Este es el 5S Plus, ¿recordad? El registro de brazadas. Pero fijaros como aquí parece... Que aunque siga la actividad... No ha seguido contando brazadas. Ha sido una cosa muy rara. En cambio aquí... El Fenix 5... Ha registrado hasta el final. Una cosa rara porque, como digo... Los dos han estado... Activos durante toda la actividad. Vamos a ver ahora... Estos han sido los primeros 500 metros... Que he nadado. Ahora vamos a ver... Los segundos 500 metros en los que... Perdón, voy a abrir una pestaña nueva... En los que ambos han ido con el GLONASS. En lugar de ir el Fenix 5S Plus con el Galileo... Anidamos con el GLONASS. Y fijaros... Vamos a ver... Este es... El... Fenix 5, vale. Fenix 5 por un lado... No me quiero confundir... Este es el Fenix 5 también... Y este es el... Seguidor 5S Plus. Fijaros... Diferencia también importante, eh. 350 metros los que ha registrado el 5S Plus... En la vuelta. No sé... Eh... Aquí... Esto... La verdad que no se... No se corresponde con... La distancia real... Y fijaros que aquí... Parece como si hubiera... Parado de contar... No sé por qué... No sé si ha sido... Porque he hecho una parada... En el medio... Y luego no ha seguido... No ha continuado... Registrando... No lo sé... No lo sé... Porque sí que... O sea... Yo no lo he parado... Y en cambio... El 5... No... Esto no es... Este es... En la segunda serie... 525 metros... A 231... Los 100... Y aquí veis que sí que... Está la parada registrada... La parada que he hecho... Que me he parado... Aunque no he terminado de... O sea... No le he dado al stop... A la actividad... Pero ha continuado luego... Y el Fenix 5S Plus... No... Una cosa muy... Muy rara... Bueno... Pues ya habéis visto... Con Openers... Que... La diferencia... Ha sido importante... No... No quiero... No... No sé el motivo... La verdad... No quiero sacar conclusiones... Eh... Erróneas... De estas primeras impresiones... Como todos son... Primeras impresiones... Y puede ser que... Haciendo nuevas pruebas... Pueda cambiar... Eh... Y de hecho... Espero que cambie... Eh... Mi opinión... Porque ahora no es muy buena... Sinceramente... Pero... Ha podido deberse a... Múltiples factores... O sea... El hecho de que... Parece que haya... Dejado de registrar... Brazadas... Y demás... La verdad... Que... Que me sorprende... Entonces... Vamos a hacer nuevas pruebas... No dejemos... No nos dejemos llevar... Por esta... Esta primera prueba... Veremos a ver... Las siguientes que... Hacemos... Y ya con la review final... Nos hacemos una idea... Pero... Eh... Tiene que cambiar bastante el tema... Eh... O sea... Poco sabor... Me ha dejado mal sabor de boca... A pesar de que pensaba que iba a ser... Que iba a ser bueno... Lo que pasa es que... Claro... Tampoco tenía referencia con el Fenix 5... Entonces... ¿Cuál creer? Por distancia... Entre... Entre bollas... Me da la sensación de que ha registrado mejor el Fenix 5... No el 5S Plus... Entonces... Bueno... Como digo... Vamos a esperar... Vamos a hacer más pruebas... Y... Y sacamos conclusiones... Más... Eh... Acertadas... De esas nuevas pruebas... ¿Vale? Botón de... Suscribirse... Dale ahí... Dale ahí... Dale ahí... Y así veis nuestros vídeos... Estéis informados de cada vez que publicamos algo... Sois los primeros... En verlo... No... 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 No...